Es muy importante, especialmente cuando una empresa es chiquita, tener relaciones directas con todo el mundo. Pero recuerda que tú no eres sus amigos, tú eres su líder. Y como líder tú quieres ver que las cosas se van a resolver. La gente está on the bus or off the bus. De estar en los dos no funciona. Es tu trabajo hacer que ellos crean en ti. Pero si tienes personas en el equipo que no están on the bus, va a impactar a otros que están como on the fence también. Lo que va a suceder es que esa persona va a crear círculos internos que van a ser microcáncers. Esa lesión no la aprendí porque me pasó otra vez. Hay que ser muy firme y hay que atender mucho como líder tu gente. Me dijeron que no tenía mucho corazón la presentación. Y yo me pensaba, no tienes corazón, ¿de qué estamos hablando? Pero comencé a pensarlo más y era correcto. Estaba diciendo qué hacía, pero no el por qué. Crear un producto que ayude a consumidores es una de las cosas más preciosas que he participado. El consumidor de regalo y el perfil era mi abuelita y mi tía. Yo quiera mejorarles su vida. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cracks Podcast. Yo soy Oso Traba y entrevisto cada semana a las mentes más brillantes para dejarte algo único y práctico que puedas usar en tu vida diaria. Hoy tengo como invitado a Edricio de la Cruz. Lo puedes encontrar en Instagram como Edricio es un ex socio visitante de Y Combinator. Es un inmigrante dominicano criado en Harlem. Abandonó la universidad y se unió a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, donde se convirtió en técnico aeronáutico, profesión que ejerció por más de seis años. Más tarde regresó a la universidad, trabajó en Wall Street y obtuvo un MBA en la Wharton School. En 2013, Edricio cofundó Arcus, una empresa de tecnología financiera que recaudó 20 millones de dólares de fondos como Y Combinator, Softbank y A16Z y que en 2021 se vendió a Mastercard en su mayor adquisición en América Latina hasta la fecha. Hoy, Edricio y yo hablamos de su camino desde los barrios de Santo Domingo a Harlem y a Silicon Valley, de reconciliarte con traumas de tu infancia y de nunca conformarte con menos de lo que eres capaz de lograr. Te dejo con esta muy inspiradora entrevista con Edricio de la Cruz. Edricio, bienvenido a Cracks Podcast. Gracias, brother. Gracias por tenerme. Qué bueno, qué bueno tenerte aquí. Qué bueno poder contar tu historia. Como te decía, acabo de terminar de leer The Underdog Founder, tu libro, nuevo libro. Me encantó y creo que va a abrir espacio para una conversación muy rica, muy detallada y en puntos también muy personal, yo creo. Y me gustaría arrancar preguntándote sobre The Hard Knock Life, esta canción de Jay-Z. Ajá. ¿Qué vivías en esos momentos? ¿Qué te recuerda de cómo creciste? Sí, no, esa, esa, te refieres a una canción de Jay-Z que lanzó en el 1998. Durante ese tiempo, ¿sabes? Yo estaba en high school, en realidad no tenía un destino definido, tenía algunos 6, 7 años en Estados Unidos, había emigrado desde República Americana y como todo emigrante no tenía un plan definido, no sabía si iba a ir a la universidad o que estaba en mi camino. La realidad es que yo quería escapar, yo quería escapar lo que era la pobreza, lo que era mi realidad y por eso decidí apuntarme en la Fuerza Aérea desde Estados Unidos. Pero ese sueño, el sueño que tenía yo era ser piloto de avión en la Fuerza Aérea, pero eso no duró más que un año porque después de un año en la Fuerza Aérea me tuve que ir y tuve que conseguir dos trabajos como mecánico de avión. Quisiera regresar un poco, dices que querías escapar de la pobreza. Tú naciste en Santo Domingo, viviste en un barrio difícil y viviste prácticamente sin padre porque tu padre se fue de emigrante ilegal a los Estados Unidos. Cuéntame sobre tu infancia. Pues yo nací en Los Trinitarios, en Santo Domingo. Mi mamá trabajaba, entonces la que estaba en la casa conmigo era mi abuela y mi tía. Mi abuela vendía helados en el campo de pelota, de béisbol, y mi abuela ayudaba a cocinar. Entonces, cuando yo podía, yo ayudaba con lo que podía en la casa. Al fin, cuando tenía 11 años, yo lancé mi primer emprendimiento. Comencé a vender guayabas del patio de mi casa. Y no siempre teníamos agua, electricidad. La electricidad se iba con frecuencia. Entonces, utilizaba el dinero que yo ganaba para comprar velas para poder leer. Y esa era mi realidad. Vi a mi padre como en Navidad. Mi papá, él regresaba de Nueva York a Santo Domingo. No enviaba remesas cuando podía. Trabajaba. Y hacía que lo podía. Pero esa fue mi realidad por mucho tiempo. Pero mi sueño siempre fue como ir al gran Nueva York, Big City of Dreams. Lo vi en la película y era todo un sueño. Así fue que increíble cuando yo tuve la oportunidad de emigrar a Nueva York con 11 años. Y mi papá me recogió en su taxi. Él manejaba un taxi. Y bueno, el sueño duró muy poco tiempo porque el próximo día que después que me recogí al aeropuerto me llevó al South Bronx, que comenzó mi nueva realidad. South Bronx. Hablas de la realidad no solo física, que no era un lugar muy atractivo como lo era Manhattan, que fue tal vez la primera visión que tuviste de Nueva York. Hablabas también de la realidad violenta que los jóvenes vivían ahí. Bandas, gangs. Y tú tuviste un amigo, James, que después terminó siendo asesinado después de unirse a una de estas bandas, los Latin Kings. Cuéntame un poco de ese periodo de tu vida. ¿Cómo y por qué decidiste no formar parte de eso? Sí, fue un periodo muy interesante. Te comento un poquito más a detalle. Llegué a Estados Unidos cuando tenía como 12 años, en 93, por ahí. Mi primera experiencia creo que refleja mucho el resto de mi experiencia. Cuando fui a Junior High School, que es antes de High School, me tocó ir a una escuela en Manhattan, en la 163, que es como en Washington Heights. Y en ruta, cuando llego a la escuela, me doy cuenta que la escuela está literalmente al lado de una Correction Facility, que es como literalmente una prisión, prisión de corrección. Y entonces, por un lado, tú veías a los niños entrando a la escuela y por otro lado, tú venías prisioneros entrando a la prisión. Estaban uno al lado del otro. Y yo me choqué hasta con un ensayo. Esto no hace sentido. ¿Cómo va a tener una prisión al lado de una escuela con niños? Y me di cuenta que, en realidad, uno no era tan diferente que la otra, ¿no? Inmediatamente tú entrabas a la escuela, tenías que pasar por metal detectors, detectores de metal, para asegurar que no tenías, ¿sabes? Almas, pistoles, puñales, cuchillos, ¿no? Pero una vez que entras, te sientes como apresionado, porque todas las ventanas tenían metal bars en las ventanas. No sé si estaban tratando de impedir que la gente entrar o que saliera. No sé cuál de los dos. Pero era un ambiente que no daba mucho a inspirar. Muchos de mis amigos me di cuenta estaban, formaban parte de grupos de gangas informales. Y luego me comencé a aprender toda la logística del ecosistema de las gangas, lo que eran los Bloods, los Cribs, los nietas, los Lion Kings, todos esos ecosistemas. De hecho, muchos aprenden de universidades, cuando estaban en high school, I just learned about games. Típicamente, a mí, yo salía a la escuela como a las 3 de la tarde, pero habían after school programs. Y me di cuenta que no podía ser parte de los after school programs porque si salían demasiado tarde, a las 5 de la tarde, cuando se atardece, y en Nueva York se pone bien frío, se pone peligroso. Una vez me quedé en un after school program un poquito tarde e iba a coger el tren en vez de caminar porque estaba frío, estaba tarde. Y sí, antes de yo entrar al turnstile para pasar mi tarjeta de MetroCard, me agarraron dos tipos por el cuello, me pusieron algo, creo que era una pistola, y yo tenía 12 años, no hablaba inglés. Y lo que me quitaron fue el MetroCard. Eso era todo. Y eso se repitió varias veces. Cuando llegué a high school, yo era un poquito gordito, sobrepeso, wasn't the most confident about things that happened already. Y me topé con un amigo, con una persona que fue estupenda, se llamaba James. Él era bien cool, muy extrovertido, yo era muy introvertido. Entonces tú, cuando ves a una persona así, que tú lo admiras, tú quieres ser como él. Entonces que me comencé a pasar mucho tiempo con él freshman year y me juntaba con él. Él tenía siempre amistades alrededor. Entonces era como mi amigo cool. ¿No? Pero él era también como un outsider, insider también, porque él no era hispano, pero siempre estaba rodeado con hispanos. Y a través del tiempo él tampoco tenía como una a male figure en su casa. Y en ese tiempo ya tenía yo la dicha de estar con mi papá. Y no sé por qué, pero al fin, después de otros años en que lo había conocido, él terminó juntándose con esa ganga. Y no escuché de él por un año. Y la próxima vez que escuché de él, he lost his life. ¿No? Entonces, muy desafortunado. Lo había escuchado que cosas se pasaban, pero nunca había escuchado que pasaba un amigo mío cercano. Pero creo que a veces la gente elige ese camino porque necesitan como un grupo social, un grupo de apoyo moral. y cuando no lo tienes, lo buscas. ¿Qué hizo para ti en tu mente enterarte de que esto había sucedido? Me lo vio mucho porque la única, una de las muy pocas cosas positivas que tenía en mi mundo en ese tiempo, I didn't have a lot going on, era esa relación. Era una relación que como que me ayudaba a creer en mí mismo, creer que yo, me ayudó como creer, me ayudó sentir como validado, ¿no? socialmente. O sea, cuando tienes 13, 14 años, tú estás buscando definir tu identidad y ya para 14 años muchas cosas me habían pasado que lo convirtió en un reto para mí, ¿no? Entonces, con una persona que tú admiras, que es el cool kid en la escuela, te abre sus puertas, lo había validado y yo pensaba que era esa una relación, o sea, no pienso en eso, yo pensaba que era una relación para, de por vida. Entonces, eso, cuando eso pasó, inmediatamente como que me aceleró ese deseo que tenía de escapar y sabía y sabía que tenía que hacer algo, o sea, que no podía quedarme aquí, no tengo que largarme de aquí, por eso, en ese tiempo decidí entrar a la Fuerza Aérea porque decía que era como un puente directo a escapar. Ahora, cuando entraste a la academia, estabas en camino a cumplir tu sueño de ser piloto, pero aún así en tu libro dices que te sentías culpable e insatisfecho. ¿Por qué? Sí, entonces yo entré a la academia de la Fuerza Aérea en el 99, US Air Force, se llama US Air Force Reserve Officer Training Corps, ellos lo que hacen es que entrenan, te entrenan mientras que tú estás en la universidad, dura cuatro años en la universidad, cuatro años en ROTC y sales como un officer, ¿no? Como un coronel officer y después va a la Fuerza Aérea directamente y de ahí si tu track es piloto ahí dura diez años siendo piloto. Antes de eso porque yo quería, sabía que quería ser piloto yo estaba ya volando en el aeropuerto de Tearboro, estaba haciendo los dos, tres cosas al mismo tiempo, universidad, ROTC y volando al mismo tiempo porque ese era mi sueño. Pero después de un año me di cuenta que mis padres estaban en una situación en la cual estaban, era un reto, vivir en Harlem en ese tiempo también era en sí un peligro y ya yo era un adulto con dieciocho años, ¿no? Entonces me sentía como que mis padres han hecho un gran sacrificio para mí y era como mi responsabilidad de comenzar a a generar dinero ahora mismo para salir de la situación y después de un año creo que en el día 2000 tomé la decisión de irme de la fuerza aérea a irme de la universidad para tomar clases de vuelo y conseguí dos trabajos como mecánico de avión en el aeropuerto de JFK. Estuviste ahí cinco o seis años ¿qué te dejó esa experiencia de Blue Collar que después te funcionó? ¿qué tipo de hábitos prácticas lecciones aprendiste que después utilizaste como un fundador de FinTech? Sí, pues muchas varias de hecho seis años mucho tiempo en lo que sea y fue muy interesante porque especialmente seis años en una etapa de tu vida en la cual eres joven te moldea y define cómo eres y cómo haces las cosas. Una de las cosas buenas que me surgió fue el concepto de tener un alto nivel de responsabilidad a una edad temprana con 18 o 19 años yo era responsable de una aeronave yo tenía que certificar si una aeronave podía despegar o no y había muchas veces que había situaciones con el avión despegaba regresaba y yo hablaba con el capitán de la aeronave y con el despacho en el centro cooperativo donde sea en que parte del mundo y eso como que me daba un sentido de responsabilidad por algo mucho más grande que yo hablando de una operación global esa parte fue muy cool y creo que me ayudó mucho a ver el paradigma mucho más como sus acciones y sus responsabilidades impacta algo mucho más grande que ti a una edad muy temprana eso me ayudó bastante pero también me di cuenta que al fin del día después de varios años que todo mi grupo todo el círculo con que yo estaba no querían salir de ahí era algo cómodo para ellos hacían dinero decente no tenían necesidad de superarse y esa fue una de las cosas que me comenzó a molestar bastante me sentaba como como stuck en quicksand que no estaba I was running in place no estaba moviendo y por eso decidí después de un tiempo regresar a la universidad con 22 años y bueno no terminé hasta que tenía 25 años y entonces se da este salto a Wall Street tu historia no puede dejar de recordarme de la película de Will Smith la historia de Chris Gardner la historia of happiness y que te atraía de Wall Street era el dinero muy buena pregunta para mí sabes yo siempre vi a a Bloomberg TV en la televisión o y comencé a leer varios libros o sea devoraba libros lo que era Wolf of Wall Street lo que era el el libro de este Monkey Business Liars Pokers ¿cuál es el otro? Barberance The Gate lo leí todos y me fascinaba mucho Wall Street no tanto por el dinero eso era parte no miento pero lo que lo que significaba Wall Street que era éxito ¿no? el éxito y estar en un ambiente de éxito y para mí comencé a moldear y cambiar mi definición de lo que yo quería y cambió de escapar a tener éxito porque estando en la escuela comencé a creer un poquito más en mí en mis capacidades o sea yo estaba yendo a la escuela en el día y trabajaba en la noche pero me comencé comencé a aprender mucho más de corporate finance de contabilidad y me fascinaba esos aspectos entendía la mecánica pero lo que más me gustaba es saber que hay otro nivel en el cual yo puedo entrar y tal vez si entro tal vez tengo un poquito de éxito ¿no? entonces me fascinó mucho eso pero ningún banco quería un muchacho que tenía un acento malísimo que crecí como yo crecí y yo tenía ya 25 años ya cuando estaba graduándome en la universidad en City College y mi meta ahí era entrar a a banca de inversión aún así no solo los bancos no querían sino que todo tu entorno tus profesores tus guías te desalentaban cuando hablabas de esa oportunidad sí, correcto porque nunca la habían visto y es difícil creer en algo que no has visto ¿no? entonces típicamente en ese tiempo para entrar en banca de inversión tú tenías que venir de un top school de Wharton o Harvard o Columbia o Stanford y tener las mejores notas ¿no? pero en ese tiempo recuerdas que no había Google o Amazon o Apple o sea los mejores estudiantes iban a banca de inversión o sea primarily porque el que pagaba mejor o sea en ese tiempo ya pagaba 140 130 mil dólares al año en tu primer año no que era un buen sueldo hace 20 años y I think still is entonces atraía mucho mucho talento de muchas partes del mundo entonces era una competencia muy fuerte ¿y qué hacías cuando la gente que se suponía tenía que inspirarte te decía que no ibas a poder ¿qué haces hoy cuando alguien te dice que no puedes hacer algo? bueno hoy y antes era muy difícil hoy básicamente tengo creo que tengo ya ya tengo años y décadas del mecanismo y cómo trabaja y cómo yo reacciono a mi cabeza en ese tiempo fue muy difícil porque no tenía una plataforma no tenía un currículum o sea no quería en mí como creo en mí hoy obvio pero no sé tenía algo en mí en ese tiempo tenía como una chispa un fuego que yo o sea yo creía que lo podía hacer y era tenía ese fuego ese drive que lo quería lo quería hacer no importa qué y me fascinaba lo que era lo que era Wall Street me fascinaba lo que era para que inversión tenía una pasión por eso pero lo que me fascinaba más era ese deseo de poder escalar y escapar y continuar en progresar y por eso terminé aplicando a todos los bancos todos me entrevistaron todos me dijeron que no hasta que a fin me iba a graduar en 2005 y me dieron una oferta Citi me dio una oferta pero en operaciones operaciones es como el back office como administración y entré o sea entré a su oficina y era como súper triste era como la gente estaba vistiendo con suéteres y era no era nada no era lo que yo imaginaba cuando yo pensaba en Wall Street y suéteres versus trajes exactamente eran como más el show de office en NBC eso era eso entonces dije tenía como un feeling y no tomé la oferta y quemé las naves no tenía no tenía un backup pero dije oye si tomo esta oportunidad lo vas a sentir el resto de mi vida porque I know I settled y y sin ninguna otra oferta comencé comencé a aplicar en vez de aplicar a a trabajos comencé a aplicar a internships a pasantes entonces gratis sí gratis pero al fin recibí una oferta de entrar a un internship aunque era senior que me estaba graduando pagado entonces la recibí y dije perfecto me quité una clase para convertirme de senior a junior para hacer solamente para coger el internship cogí el internship y terminé trabajando en banca inversión en UBS y eso totalmente radicalmente cambió mi perspectiva y mi trayectoria porque o sea desde mecánico de avión a banca de inversión cambió 180 grados y inmediatamente entré ahí me sentía otro ambiente tú entraba a los hallways you see you see a monete you see you see all this artwork pieces the marble la gente cómo interactúan cómo platican cómo se presentan el nivel de confianza que tienen y y como me me dio un baño de éxito un baño de éxito bien rápido y me estaba intimidado o sea porque obviamente hay todo todo está mucho mejor preparado que yo pero me fascinaba sentir ese terror y ese temor porque sabía que eso me daba la oportunidad de aprender y copiar y emular los hábitos de ellos tengo una pregunta tengo una pregunta y porque dices que aplicaste a todo y todo el mundo te dijo que no 30 rechazos y hay una frase que mencionas en tu libro en el que dices que el enojo se enfrió y se convirtió en inseguridad hoy hablas de que tenías cierta confianza pero al mismo tiempo ¿cómo domas el síndrome del impostor? muy buena pregunta buena pregunta si en ese tiempo me sentía o sea si tú escuchas no suficientemente suficientemente te va a impactar emocionalmente tú vas a sentir duda en ti mismo ¿no? y creo que eso es natural y yo definitivamente me sentí bastante duda porque sentí oye he emigrado acá he pasado por lo que he pasado creo que aquí es donde llego ¿no? y me dolió mucho que me habían dado que no tantas veces pero algo que me di comenzar a cuenta es que es que comencé a tomar los nos y comencé a entender más las razones de los nos y hacer preguntas ¿no? a veces era que la razón del no era porque no estaba tan preparado o porque no presentaba lo suficientemente bien entonces cuando el día que recibí un sí para la entrevista de back inversión yo me preparé como como nunca me había preparado yo entré a la de hecho entré a la entrevista con con use cases yo había yo había revisado ya casos de usos de de ese banco qué tipo de qué tipo de transacciones había hecho ese banco cómo la hicieron la había estudiado bastante a profundidad y o sea no era solamente pasión energía era entrenamiento y preparación también yo yo había creado los pitch decks modelos financieros todo lo que era necesario para una persona que ya era analista ni era intern ¿no? entonces being over prepared me ayudó bastante ahora dices que entraste y te sentías incómodo otra frase que usas es cuando el portero no te deja entrar te saltas la maldita me gusta me gusta esa sí sí te refieres a la manera que conseguí lo de UBS fue que tenían una fiesta de holiday y no me invitaron yo no estaba yo no había sido invitado pero yo dije oye tengo que entrar aquí o entro a la a la buena a la buena a la mala y entré en un holiday party y yo conocía gente adentro pero había gente había una mesa que estaba registrando y yo nada más saludé a una persona y me colé por ahí y comencé y así fue que aprendí de la de del internship que estaba disponible y ahí conocí a la persona que estaba encargada de de admissions a veces hay que buscar maneras a veces solamente porque tú recibas un no inmediatamente eso no significa que ese no es por siempre es un no ahora lo que donde tú estás ahora no es donde tú vas a estar en un día en un mes en un año ¿no? y por eso es muy importante de de no hacer por vencido solamente porque recibas un rechazo pues algo que mencionas constantemente es que si no te sientes bienvenido si te sientes ansioso si sientes que eres el que vas más atrás estás en el lugar correcto y eso lo has mencionado muchas veces desde el punto de vista tal vez intelectual ¿no? sentirte retado pero en tu caso y creo que es un poco la la línea que guía toda tu historia es que tú tenías al menos en ese momento desventajas muy claras que iban más allá de cómo pensabas tú experimentaste de primera mano racismo brutal cuéntame de la historia en el country club oh sí, sí cuando yo era intern en UBS algo que es que se hace en bancos de inversión ellos llevan todos sus interns a diferentes eventos en el verano unos de esos eventos era que me iban a llevar en en un bus desde la oficina que estaba en en la 49 Park Avenue a un country club en Connecticut esa tarde salimos del trabajo como a las 5 de la tarde no llevo el bus directo al country club y yo emocionado como nunca o sea había visto country club en la televisión pero nunca había estado en uno tenía mi traje perfecto pero obviamente yo en el en ese grupo era el único que me veía como me veía y estaba tan emocionado tan entusiasmado que inmediatamente llegamos al country club yo salgo del bus y lleno de entusiasmo llego a a donde me registro para dar mi jacket y mi mi bulto y la señora que está al atrás del registro dice así te estás esperando en la mesa número 6 y yo digo perdón que qué si en la mesa número 6 te estás esperando ahora mismo y yo me quedé en shock por un unos segundos esa señora pensaba que yo trabajaba ahí aunque yo literalmente tenía un traje de hecho tenía el UBS intern tag right here pero en su en su cabeza ya no no calculó que era yo era parte de del programa pero los invitados los invitados alguien que se veía como tú solo podía ser en su cabeza subconscientemente y eso fue un como rude awakening un despierto rudo porque en realidad en mi cabeza yo no lo veía así hace tiempo yo pensaba que everybody was equal porque recuerdas antes de eso yo había pasado seis años como mecánico de avión en un ambiente en el cual todo el mundo se veía como yo eran hispanos afroamericanos emigrantes era entonces estaba en un ambiente en el cual todo el mundo se veía como yo me veía a un ambiente que yo era el único entonces no tuve la oportunidad en realidad a realizar que en realidad hay diferencias lo había escuchado en la televisión y cosas así pero esa fue la primera vez en la cual como lo comencé a ver en la carne viva y otra de las situaciones fue cuando te dijeron que no eras no estabas suficientemente pulido uno de tus mentores dentro de la oficina te dejó de poner atención y te dijo que estabas demasiado demasiado rough si cuando ya estaba en JP Morgan que había ya había ido de un intern a un full time investment banker en JP Morgan tenía un mentor este mentor era una persona sumamente calificada había ido a Princeton Stanford era puertorriqueño había crecido en Estados Unidos yo lo admiraba mucho y era una persona ya senior en el banco entonces él era mentor de varios de varias personas de varios analistas que son el título que se le ha dado a una persona de primer año en banca de inversión y yo me sentía honorado de estar en su presencia pero comencé a dar cuenta que mientras más tiempo pasaba menos atención me prestaba y al fin pude conseguir un café con él y lo que le pregunté oye ¿por qué por qué no 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 platicamos con la frecuencia que debemos platicar y él me dijo you're just not polished enough y eso eso me dio me trajo a a un era diferente que el aspecto de de lo que pasó con el con el con el porque en esa persona no me conocía ¿sabes? a lo mejor nunca había una persona como yo en mi posición ok esa persona sí me conocía pero eso era un reflejo de lo que muchas otras personas creo que pensaban ¿no? ¿quién es este dominicanito que viene de un barrio que no se ve como nadie que está aquí you know oh he's a diversity hire right he doesn't belong here I don't en su cabeza I don't want to associate myself with the charity case he's a charity case I don't want to associate myself with the charity case and that was shocking porque mirió mucho porque yo pensaba que esa es la persona que voy a tener mi apoyo en realidad no pero también me di cuenta mientras más pensaba él había venido de una persona de una de un mundo muy diferente que el mío había sus padres eran ex banqueros ¿no? él creció en un ambiente radicalmente diferente al mío entonces mirió pero entendía el punto de vista y más creo que entendía que entendí más que su punto de vista no era único que probablemente era compartido con otros de hecho eso me impulsó a tomar clases de public speaking tomé muchas clases lo cual me ayudó bastante cuando me convertí emprendedor hablas y haces alusión a este skip de SNL del traductor de enojo de Barack Obama y dices que gente que se ve como tú no se puede dar el lujo de mostrarse fuera de control sí correcto creo que me di cuenta que es muy claro obviamente que tu tu molestia se puede ver como como fastidio que la gente lo puede interpretar como una amenaza se me gustó varias veces sin dándole fast forward demasiado una vez que estaba en estaba en Y Combinator estaba practicando mi cuando era fundador era practicando mi mi pitch y un unos de los partners que es un buen amigo él me ve y dice Edricio cuando tú presentas presentas con mucha agresividad tú te ves como un talk out there pero sabía que era de cariño es de cariño yo sabía pero eso fue lo que me ayudó a pulir mucho esa presentación de hecho la llegué a pulir tanto que me ayudó a llegar a TechCrunch Disrupt como un finalist y terminamos levantando creo que tres millones de dólares qué otras prácticas dices que estudiaste o tomaste cursos de public speaking qué otras prácticas te ayudaron a contrarrestar estas percepciones estereotipos prejuicios que podía tener la gente conociéndote o incluso sin conocer una de las cosas que escribo en el libro en el capítulo 2 el video chief es el concepto de weaponize your stereotypes o sea cómo tú tomas cosas que son negativas y que pueden dar reacción de de angustia y frustración como esas que platicamos de de mi mentor o de la señora en el registro o sea está bien moléstate moléstate y y di siente los sentimientos es necesario sentir los sentimientos perfecto una vez que sienta los sentimientos comienza a pensar qué parte de esa comunicación es cierta extrae esas partes extraelas el resto bótalas extraelas y lo que yo comencé a extraer de esas situaciones fue o sea como yo presentaba como yo me comunicaba no era la mejor manera no era la mejor manera y comenzaba y porque estaba en un ambiente de éxito yo podía ver y observar a otros y podía comenzar extraer cómo cómo lo hacen ellos y juntarlo con mi manera de ser entonces dediqué mucho tiempo a presentación y a public speaking de hecho cuando tuve la gran oportunidad de de Wharton yo comencé a hacer stand-up comedy porque no tanto para la comedia porque de chistoso no tengo mucho pero pero el aspecto de estar en una audiencia y platicar y presentar tus chistes y tus historias ¿no? y poder y me da cuenta que en la comedia es un arte ¿no? tiene una esencia como lo hacen los grandes comediantes como dominan la audiencia como dicen una cosa como bajan el tono como proyectan la voz todas esas cosas comencé a estudiarla y y subconscientemente me ayudó bastante cuando me tocó ser un CEO y también cambiaste un poco o ibas más allá no solo en tu preparación y tu dicción sino en tu presencia correcto creo que una vez tú lo internalizas se convierte más orgánico y y al fin del día cuando tú presentas es una transferencia de energía ¿no? si tú sientes una energía positiva creo que la vas a transferir orgánicamente a otros y creo que especialmente como como un CEO es muy importante que tienes energía muy positiva porque otra gente la van a sentir y hablas sobre en tu caso tú siempre utilizas la afiliación no solo te presentas como Edricio fundador de Arcus o te presentas Edricio como visiting partner de Y Combinator Edricio como graduado de Wharton ¿eso crees que es algo que todos deberíamos de hacer? creo que yo aprendí bien temprano que una vez si decía Edricio yo soy el fundador cuando estaba comenzando yo soy el fundador de Regali en ese tiempo ¿no? o sea perfecto como tú hay varios ¿no? y cuando me presentaba inversionistas los inversionistas ven muchas presentaciones miles ellos tienen están buscando razón de por qué no te van a prestar atención y entonces una cosa que me di cuenta es tengo que tengo que calificarme ¿no? en frente de ellos de una manera muy de una manera muy solo muy ligera y en ese tiempo yo comencé a decir oye yo soy Edricio fundador de Regali estudié en Wharton acabo de salir de Y Combinator ¿no? y así te pone un nivel fuera del resto ¿no? y algo que me di cuenta es una herramienta bien fácil de utilizar para poder ser más éxito hemos hablado cómo te enfrentaste a estas situaciones que psicológicamente podrían sonar muy duras ¿no? lo del coach el tema de tu mentor esta decepción no sentirte apoyado pero hubo momentos incluso más serios cuéntame de la vez que destruyó la policía tu departamento una vez que entonces estaba en banca inversión toda la tarde yo salía medianoche a las 2 de la mañana típico una vez llegó a mi departamento está encerrado tiene una un sticker que dice this apartment has been locked by the New York Police Department llamo a mi landlord y me dice si la policía llegó a tu departamento y yo ¿por qué? ¿por qué llegó? no te puedo decir por qué yo voy al precinto de la policía el que queda más cerca me quedo cuatro horas esperando ya son las 2 3 de la mañana sale un policía y me dice oh sí sí esto efectivamente pasó pero no fue el departamento de policía quien más fue tiene un sticker eso fue un agente federal un agente de la de la DA Drug Enforcement ¿de qué tú me estás hablando? entonces me da el número el celular de la gente this is a real story yo le mando un texto a un agente federal yo nunca he hecho esto en mi vida y no no responde entonces gracias a Dios tenía un amigo cercano que me dejó dormir en su casa voy a su casa duermo no descanso mucho me levanto a comerse de la mañana y llamo al señor hasta que me responde como horas después y él me responde y dice y lo primero que me dice are you Adricio de la Cruz I'm like yes I'm Adricio de la Cruz can you describe yourself to me what do you mean describe myself to me I think I'm like 30 years old you know I'm 5'9 le escribo so hispanic early 30s yes ya give a description come down to the agency I'm like what yo no entiendo ni entiendo pero tengo que averiguar que está pasando llamo abogados termino traiendo mi cofundador conmigo traigo mi cofundador conmigo vamos a la agencia la cual es 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 un edificio en en Manhattan que no tiene nada es un Mark Building no no tiene no dice Drug Informers Agency como NYPD yo voy espero en el lobby el señor me dice que vaya por el patio muy raro muy extraño pero traigo una persona quiero tener un testigo ahí efectivamente el señor me mostró un warrant yo le pregunté el warrant que es lo que permite a un policía entrar a un apartamento obviamente el warrant fue por el apartamento errado y inmediatamente él ve eso él se pone un poquito nice y me comienza a contar una historia de como en ese edificio había muchas quejas de de gente entrando y saliendo que obviamente en ese edificio entonces me muestra video de gente entrando al edificio gente comprando droga en el edificio pero en ningún video yo veo muestra de que entra entrando a mi apartamento tienen cero evidencia al fin me dio la llave sin ninguna disculpa regresó a mi apartamento y estaba todo upside down o sea todo el couch estaba roto con blades everything was up o sea como tú lo ves en la película pero peor o sea mucho peor y yo dije this was a mistaken identity and that's it y el próximo día me fui de apartamento totalmente pero ya that's just y todo porque te veías diferente hablas de que ya eras fundador cuando sales de Wharton tienes la oportunidad de incluso venirte a Goldman Sachs a México y también lo rechazas porque que que había del otro lado que te llevó a ser emprendedor si tuve la gran oportunidad de siempre que quise trabajar latinoamérica ya en ese tiempo como que me di cuenta que había muchas oportunidades latinoamérica quería regresar a latinoamérica siendo latino aunque había estudiado en Estados Unidos me llamaba mucho la atención entonces recibí esa gran oportunidad a Goldman en la Ciudad de México pero comencé a pensar mucho de lo que de lo que quería hacer en mi vida y creo que Business School te da mucha oportunidad a reflexionar en tus objetivos en tus metas y tu propósito y para mí hace cinco años atrás yo era mecánico de avión trabajando noche día 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 y noches llegando a la casa a las dos de la mañana apestando el combustible y en cinco años es un cambio bien drástico me puse a pensar qué más puedo hacer en los próximos cinco años y algo que siempre me entusiasmó mucho fuera emprender de hecho mi ensayo para entrar a Business School es yo voy a entrar a Business School y en diez años voy a emprender pero saliendo de Wharton me sentía un nivel de confianza un nivel de certidumbre que sentía como que tenía que hacerlo y que y que si no no lo hacías ahora lo iba a resentir el resto de mi vida y al fin del día me di cuenta que quería no solamente crear un emprendimiento quería crear algo que iba a empoderar a otros y y la única cosa que tenía una buen un buen conocimiento un expertise era el tema de remesas yo había crecido en remesas con remesas mi papá me la enviaba y cuando emigré y trabajaba con mecánica de avión yo enviaba remesas a mi abuela entonces con ese concepto fue que comenzamos a regale y entras a Y Combinator esta gran aceleradora y dices que lo lo que más crees que te ayudó ahí además de este ecosistema de grupo de apoyo es el sentimiento de urgencia que te generaban las reuniones de los martes sí sí bueno antes de entrar voy a que me diera una funny anecdote es que se lo estaban cuando la capital teníamos como una semana o otra semana y habíamos aplicado a todos los aceleradores a Techstars a 100 startups todas las existían hoy existían en ese tiempo y mi colega Inigo mi cofundador dice oye ¿por qué no ponemos una aplicación a Y Combinator? no tenemos a Techstars perfecto aplicamos y nos invitaron a una entrevista y llamamos al equipo entero a Mountain View y tenemos que asegurar que le pegamos o le pegamos o mueremos de verdad no teníamos otra opción entonces le metíamos mucho mucho esfuerzo entonces el día que entramos a la entrevista entramos ahí a la oficina de Pioneer Way todo muy cool me siento como un fanboy porque ya en ese tiempo yo sabía que era Paul Graham había leído todos sus ensayos sabía que era Michael Siebel sabía que era Sam Altman Gary Tan ya en ese tiempo hace 10 años entonces para mí como un geek de startups me fascinaba ese mundo y estaba conociendo a mis héroes pero también sabía que tenía 10 minutos para impresionarlo y sabía que alguien no te va a admirar no te va a escuchar si no te admira y también me recordaba de esa interacción que tuvo con mi mentor que mucho de tu éxito depende de cómo te presentas pero yo ya tenía eso en mente y yo sabía que Paul Graham y ellos son expertos en su mundo pero yo soy experto en el mío y el mío es Hermesas entonces durante esos 10 minutos yo siempre lo llevé a ese punto de vista que tú eres experto en lo tuyo pero yo soy experto en lo mío y tú vas a escuchar mi expertise y creo que ayudó bastante al fin salimos Michael me topó y te vamos a llamar y antes de llegar al aeropuerto me llamó Jeff Rawson que fue mi ex jefe y fuimos aceptado en 2013 y las reuniones de los martes en la primera te das cuenta que eres la peor empresa del Valle Sí, 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 sí Sí, las reuniones de los martes teníamos reuniones de los martes que en el cual nos subdividen en grupos en ese tiempo eran 50 empresas era bien chiquito y nos subiden en subgrupos de 5 empresas en el cual la meta es tú hablar de tus metas qué hiciste y cuáles son tus bottlenecks yo me di cuenta inmediatamente que nosotros éramos la peor empresa no solamente nuestro grupo de Y Combinator totalmente absolutamente ellos estaban avanzando mucho más rápido que nosotros de manera que platicaban de sus obstáculos de sus resultados cuánto avanzaban con cuántos usuarios ya tenían de hecho una de las empresas en nuestro subgrupo era DoorDash que se convirtió en lo que se convirtió pero era muy obvio que yo me sentía que yo era éramos el error pero el admisión el admisión sí pero lo tomé eso como una gran oportunidad porque de nuevo estaba en una posición en la cual tenía la posibilidad de ver lo que es éxito y lo que me di cuenta es tú no sabes antes de eso yo no sabía lo que era un startup exitoso no tenía idea mi imagen nosotros éramos un startup exitoso pero cuando entramos a YC fue que oh esto es el éxito es el standard de éxito inmediatamente tú ves eso tú recalibras tu mente y comienzas a adaptarte y eventualmente tú llegas ahí entras a Y Combinator después de haber aplicado a todas ¿no? yo hay una frase o un término que mencionas en el libro que me dio mucha risa porque yo he sido uno un turista de aceleradoras yo hice nueve aceleradoras yo también estuve en Goldman en UBS yo fui a Stanford me volví fundador nueve aceleradoras ninguna yo creo que del calibre de YC pero ¿cómo sabes para los founders que que hoy también corren ese ese riesgo de volverse turistas de aceleradoras que es un turista de aceleradoras y ¿cómo sabes si aplicar si sirve o no? ¿cuándo vale la pena aplicar un acelerador? ok muy buenos temas ahí entonces como mencionas un turista de acelerador de aceleradoras es una persona que va de aceleradora a aceleradora a aceleradora básicamente haciendo turismos en cada una ¿cómo sabes si deberías entrar a una aceleradora? típicamente es es óptimo cuando estás en una etapa de inocimiento cuando estás comenzando típicamente aunque ya tenga algún tipo de tracción creo que también puede generar algún tipo de valor dependiendo en el tipo de aceleradoras porque hay unas mejoras que otras en diferentes niveles típicamente obviamente es YC es un nivel hay otras como Techstar 500 Startups hay otras que no son tan bien conocidas como NIO South Park Commons que son bien buenas también pero creo que por lo menos ese nivel ayuda mucho porque te da uno capital lo cual es muy difícil en este tiempo número dos te da acceso a una comunidad ¿no? en la comunidad de mentores y una comunidad de otros fundadores eso es lo que te permite tener un sounding board donde puedes platicar tus ideas y experimentar más al fin del día un startup no es un negocio es un experimento en el cual tú necesitas practicar y extraer lesiones ¿no? otro aspecto de la comunidad es que te dan acceso también a beta customers te permite que gente trate tu producto y que te den feedback ¿no? que es lo cual es muy importante a niveles temprano de tu empresa ¿no? y la última cosa que una escaladora te da es este permite aumentar la posibilidad de éxito en levantar capital ¿no? porque pasa por un proceso de dos o tres meses y y si llegas a ciertas metas ellos te ponen frente a otros inversionistas que quieren invertir en las mejores empresas y cambia la dinámica un poquito en vez de tú buscarlos a ellos que ellos te buscan a ti en tu caso en el demo de Y Combinator no tuvieron la atracción que esperabas y después dices que intentaste pichar a 144 inversionistas y todos los rechazaron ¿qué hace eso en tu mente? ¿cómo lidias con el rechazo? porque acabas de mencionar que tú ves el rechazo y el fracaso como un proceso de aprendizaje que hablas de convertir tus setbacks en victorias o al menos en lecciones cuéntame ¿cómo viviste este momento? ¿qué haces cuando la gente te rechaza una y otra y otra vez? sí yo me acuerdo en 2013 hace 10 años cuando tratamos de levantar después de Moday vimos otras empresas levantando o sea me sentía muy mal obviamente porque tú ves otros que están ganando y yo estoy perdiendo me siento como que es algo que yo no estoy haciendo correcto pero de nuevo me sentía mal eso no mal y enfadado o sea eso hay que sentir los sentimientos pero después de eso creo que comencé a educarme un poquito más en temas de qué está pasando porque no no lo estoy pegando como lo quería pegar y ahí comencé a cambiar mi presentación radicalmente en mi caso un feedback que me dio Kazar mi visiting partner en YC en ese tiempo y Kevin Hell mi otro partner me dijeron que que no tenía mucho corazón la presentación y esa es la gran ventaja de YC es que ellos te dicen las cosas como es y yo no tienes corazón de qué estamos hablando pero comencé a pensarlo más y y era correcto y ahí fue que decidí a añadir la parte del porqué estaba diciendo qué hacía pero no el porqué y el porqué era porque quería o sea el consumidor de regal y era el perfil era mi abuelita y mi tía yo quieras mejorarles su vida de una manera de otra entonces comencé a añadir yo comenzaba a abrir la presentación con una foto de mi abuela y mi tía esta es la razón por qué yo hago esto llegué a tuve la posibilidad de presentarme en TechCrunch Disrupt que es como la serie mundial de startups y en ese tiempo no había uno y ese era en San Francisco en septiembre y ahí estaba Mark Zuckerberg estaban los Winklevalls estaban Alexis Ohanian y presenté y de 100 empresas fuimos una de las 5 que llegamos a las finales fuimos no ganamos pero impresionamos bastante muchas personas de hecho Alexis terminó invirtiendo los Winklevalls también invirtieron que hasta hoy en día somos buenos amigos y y terminamos dando 3 millones de dólares de sí háblame me pareció muy curioso tu cameo en Silicon Valley sí cuéntame de de Cameron que es me parece con quien más cercanía tuviste como inversionista Cameron Winklevalls ¿cómo es él? yo me yo leí el libro de Ben Mesrick el de Bitcoin Billionaires y bueno obviamente todo el mundo tiene la referencia de The Social Network ¿cómo es él? como inversionista ¿qué es lo más valioso que te enseñó? él es muy padre muy cool muy buena relación siempre hasta hoy en día sí inmediatamente recuerda que eso fue un año después de The Social Network Soñó en el Salón en el 2012 y yo lo conocí en el 2013 pero inmediatamente y me acuerdo yo entrando a su oficina lo primero que me dice él es wow yo me siento como que yo te conozco a ti porque te he visto tantas veces I'm like bro I watch you movies y son los son súper alto pero siempre fue súper humilde y de hecho una vez tenía que ir a la República Dominicana y quería cerrar un contrato y estaba pensando cuál es la persona que tienes más peso que puede llevar a esa reunión y Cameron se planteó y él viajó a Santo Domingo conmigo estuvo en Santo Domingo conmigo y fue a la reunión y platicó muy bien sobre lo que estábamos haciendo el regali y eso me ayudó con el contrato pero todo el tiempo siempre fue una persona muy cercana siempre me ayudó bastante o sea yo lo tengo en texto siempre texteamos all the time ¿hay algún consejo o alguna práctica que tuviera él o ha sido muy exitoso en numerables ocasiones que que se haya quedado contigo? De hecho yo creí un post que 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 se llamaba cinco lesiones que he aprendido de cinco billonarios y me he dado cuenta que la persona que con que he platicado de ese nivel en mi transcurso con con regali me he dado cuenta que valora mucho las relaciones y hizo muy humilde ¿no? y por eso creo que pero también se enfocan se quedan enfocados en una sola cosa ¿no? por ejemplo en el tema de Cameron se quedó muy enfocado en no tanto en startups pero en el tema de Bitcoin hasta cuando no era popular hasta ahora que no es tan popular se ha quedado enfocado en eso ¿no? y y y lo mismo con otros billonarios con que he platicado pueden tratar varias cosas pero 80% de su energía va en una sola cosa ¿no? crean mastery sobre una sola cosa en en buenos tiempos y en malos tiempos ¿no? y me he dado cuenta que es muy importante es bueno diversificar su conocimiento pero en la gran mayoría de tu éxito va a provenir de de tener maestría sobre un sujeto Delicio tardaron a pesar de que estuvieron en YC y Disrupt la realidad es que tardaron 7 años en conseguir tracción product market fit real y y hablas tú de cómo las como dices los red flags son muy difíciles de ver a través de lentes rosas y y creo que mucho sobre todo este tipo de gente como yo turista de aceleradora utiliza ese tipo de cosas en artículos de revistas premios incluso rondas de fondeo como validación de su modelo de negocio ¿cómo evitas ser presa de tu propio hype? Sí es bueno es muy difícil la realidad es que cuando eres emprendedor tienes inversionistas y tienes juntas directivos pero en realidad tú eres tu propio jefe entonces tienes que buscar maneras de crear accountability ambos externos e internos ¿no? pero ser fundador especialmente cuando eres levantado capital genera poder artificiar es decir cuando eres levantar 10 20 millones de dólares tú crees que tienes mucho éxito a pesar de que a lo mejor no estás creando valor no tienes nivel de ingreso que deberías tener yo creo que lo más importante ahí es y eso lo aprendí muy tarde en mi transcurso es comienza a traer al equipo comienza a rodearte con personas que están que te intimidan un poquito o que te intimidan un poquito personas que que tienen un nivel intelectual tan alto que tú te sientes que que estás como que te van a quitar el trabajo ¿sabes? un ejemplo un buen amigo mío con el que es Mark que fue nuestro CEO de Goldman en México fue una persona brillante y excelente que trajimos al equipo como en 2017 o 2018 pero yo sabía que una persona así no era un yes man era un no man de hecho me intimidaba colaborar con él a veces porque me sabe que me quita el trabajo ¿no? y generaba fricción bastante pero era fricción saludable porque tenía una visión diferente tenía estándares diferentes y eso me hacía mejorar como líder como CEO y de hecho bueno él ha tenido mucho éxito él es el CEO de Astropea hoy en día ¿no? pero ese tipo trata de de sumar personas así temprano personas que que están un poquito más adelante que tú en ciertos aspectos que van a crear fricción saludable que te van a decir más que no que que sí ¿no? porque en realidad tú necesitas ese tipo de fricción interna para echar adelante algo que se relaciona con lo que mencionabas de elecciones de billonarios y el foco es esto que tú llamas el hedge fallacy como tú cuentas en el libro como tenías de repente ocho frentes abiertos con diferentes productos canales de distribución y que crees que diversificar o tener muchos productos o muchas líneas de negocio dentro de una startup puede parecer jugarlo a la segura porque estás diversificando cuéntame un poco de eso sí el hedge fallacy proviene de una experiencia que tuve que hice como CEO de crear varios productos en varios mercados en un tiempo teníamos productos de pago de servicio de transferencia de gift cards después yo poder comprarle un gift card para un supermercado a mi familia en República Americana en México y lo teníamos en tres frentes en Estados Unidos México y República Americana entonces eran varios productos en varios mercados y era B2B y B2C éramos un pulpo financiero como yo decía y en mi cabeza pensaba subconscientemente que si uno no funciona funciona el otro así que estamos bien pero lo que no aprecié después de un tiempo es que mientras por cada cosa que tú digas que sí le estás diciendo que no a otra cosa y diluyes tus esfuerzos y en realidad primero que todo no te permites a poder aprender de esos experimentos ¿no? porque todo tu mente está diversificada en 10, 15 15 cosas ¿no? al fin del día un cuento que relato en la en el libro de Nail One Thing at a Time en el capítulo de Nail One Thing at a Time es que porque teníamos tanto enfoque en B2C eso le llevó la atención a agentes del Banking Department de Nueva York me mandaron una subina tuve que ir a la corte yo podría ir a la cárcel pero gracias a Dios me dejaron ir pero inmediatamente salí de cuando hice de mi subina yo decidí cortar todo lo que era B2C inmediatamente todo lo que era B2C nos enfocamos a B2B y terminamos matando el nombre Regali y ahí nos convertimos en Arcus cuando tienes tantos cambios de estrategia a lo largo de 7 años matas un negocio de B2C que puede tardarse yo creo que es de las cosas más complicadas de crecer ¿cuál es la conversación que tienes con los diferentes stakeholders desde partners hasta mismos clientes? ¿cómo la manejas? porque muchas veces como founders somos víctimas o presas de este costo hundido y no queremos matar algo que nos ha costado trabajo construir sí es muy interesante hay varias capas a eso ¿no? uno la capa que tienes con la relación que tienes con los clientes con los consumidores B2C es es sexy ¿no? y tienes relación con consumidores y eso es precioso crear un producto que ayude a consumidores es una de las cosas más preciosas que he participado entonces cuando decidimos cortarlo recibí cientos de correos de consumidores diciendo qué tanto le hemos ayudado a ellos que le pagaban el supermercado a su abuela en Santo Domingo en un barrio que hasta ahora no había manera de hacerlo eso era precioso me rompió el alma haber hecho ese corte pero era necesario porque ese consumidor era bien nicho y no escalaba la otra parte que es que también es compleja es la de los inversionistas ¿no? cuando le platicamos a los inversionistas que iba a mostrar ese cambio yo tenía mucho temor pero porque muchos de nuestros inversionistas ya eran como veteranos de Silicon Valley han visto esa película ya mil veces ¿no? o sea no aprecié que esto es normal que pivots era el son normal yo pensaba que era único y pensaba que era hasta que era un fraude que tomé toda esta capital que en ese tiempo era mucho para un seed y que la promesa era esta y ahora voy a decir es esta y yo pensaba oh my god yo soy un fraude pero no eso es bien común que hacer un pivot es muy común esa era otra otro elemento y creo que el tercer elemento creo que es el más importante es el de tu equipo cuando a tu equipo tú le dices vamos a hacer esto no funcionó vamos a hacer esto ese cambio creo que se tiene que comunicar de una manera correcta y muy delicada creo que lo hice muy mal creo que como decidí hacerlo yo pensaba que era bueno lo platico en el libro pero yo pensaba que lo mejor era involucrar al equipo entero en ese tiempo éramos como 15 o 20 personas teníamos un all hands llevamos al equipo a un retreat en Nueva York y ahí comenzamos a involucrar a todos cuando íbamos a hacer el pivot y cuando hicimos ese pivot ahí involucramos a nuestro CTO y él dijo que sí enfrente de todo el mundo esto no es para eso no es para mí fintech no es para mí y inmediatamente llegué oh my god y ese es el riesgo que tomas cuando involucra una vez todo el mundo escuchó eso la mitad del equipo estaba nervioso que estaba pasando perdimos muchas personas y bueno eso fue lo que impulsó a un fire sale que íbamos a hacer tratamos de vender la empresa porque sabíamos que si perdíamos el sitio íbamos a perder el resto del equipo de ingenieros que teníamos y bueno sí perdimos la mayoría de ingenieros eso sí pasó tratamos de vender la empresa recibimos una oferta muy mala como 15 millones o algo así no valía la pena we turned it down y terminamos levantando otra ronda capital y cambiamos el equipo totalmente que era lo que debiéramos hacer inmediatamente una cosa que no mencioné en el libro que sí creo que vale la pena a fundadores que ya están en esa etapa post seed es que la gente está on the bus o off the bus o sea de estar en los dos no funciona eso es un transcurso de 10 años o sea es un maratón de 10 años o sea si tienes personas en tu equipo que es tu trabajo hacer que ellos crean en ti pero si tienes personas en el equipo que no están en on the bus eso va va a impactar a otros que están como on the fence también lo que va a suceder es que esa persona va a crear círculos internos que van a ser microcáncers y eso esa lesión no la aprendí porque me pasó otra vez eso pasó en el 2016 me pasó otra vez en el 2020 entonces es algo que que si es muy importante tener hay que ser muy firme y hay que atender mucho como líder tu gente todo el mundo está familiarizado con el concepto de runway más en términos financieros y tú hablas sobre moral runway o runway de ánimos ¿cómo lo extiendes? sí si el runway es el sentimiento tuyo y el resto de tu equipo ¿no? cómo se sienten cómo están esos ánimos es muy importante que que todos estén entusiasmados con con la visión y la misión de lo que estás creando ¿no? más que con lo que estás pagando eso es parte pero se sientan como emocionados se siente que ellos muy importante que todo el mundo en el equipo se sienta como que son parte de una de una gran misión ¿no? y esa misión va a tener retos ¿no? hay veces que tú tratas de cerrar un contrato y no pasa a veces que tratas de levantar una ronda de capital y no pasa ¿no? entonces no pasó varias veces y como resultado terminamos cortando parte del equipo o parte del equipo se iba cuando tratamos de pagar una meta y no la pegamos ¿no? pasó varias veces entonces es muy importante de tener especialmente cuando con una empresa chiquita como entre 25 y 50 personas de tener relaciones directas con todo el mundo para comunicar constantemente todo lo que está pasando pero recuerda que tú no eres sus amigos tú eres su líder y como líder tú quieres ver que las cosas se van a resolver quieres venir ¿no? o sea es como tener un presidente ¿no? el presidente no es tu amigo es una persona que vas a resolver los problemas que hay entonces es muy importante tener esa relación constante esa comunicación constante con todo el equipo y con tus generales también y esto se extiende obviamente al equipo pero empieza con el grupo de co-founders durante nueve años ustedes empezaron siendo tres hay un momento en el que uno de ellos decide irse justo con uno de estos cambios ¿no? y dices que fue como un divorcio que trajeron un capellán que trajeron abogados ¿qué se puede hacer? ¿cómo fue esta experiencia y qué se puede hacer para que si un equipo de fundadores no funciona se disuelva o pueda haber una salida ordenada que permita que la empresa siga? sí en mi caso fue fuerte porque había una relación que preexistía lo que era la empresa ¿no? una relación muy profunda de amistad ¿no? entonces esa parte lo hacía muy complicado porque sabía que no solamente estaba rompiendo con un colega pero estaba rompiendo con un amigo de por vida ¿no? entonces había aspectos emocional y y mi relación con el otro co-fundador tampoco era o you know rainbows or sunshine tampoco ¿no? entonces era muy complicada y las relaciones con los co-fundadores es muy muy importante y la razón es la siguiente ese es tu como tu último la relación con los co-fundadores es tu casa es tu último frente porque siempre estás peleando para conseguirte clientes estás peleándote para conseguirte capital estás peleando para conseguir empleados estás peleando para retener empleados estás peleando en varios frentes externos siempre son una serie de batalla y y tu relación con tu co-fundador es donde tú puedes ser un poquito más entonces cuando eso no está funcionando no hay lugar donde puedes desahogarte ¿no? entonces cuando eso se cae impacta mucho muchas otras cosas y esa es la razón por la que fue importante y me impactó mucho impactó mucho porque una vez cerramos el capítulo tomó como cinco o seis meses para pasar ese proceso comencé a tener problemas con mi otro co-fundador que tampoco me quedé en la empresa y yo tuve que irme temporariamente a la empresa pero regresé solamente a levantar una ronda de capital y obviamente terminamos vendiendo la empresa pero algo que es que los fundadores pueden hacer para primero que no puedes prevenirlo eso pasa fricción es un aspecto normal de cualquier relación ¿no? si tiene su confundador o tiene un esposo o una esposa fricción va a pasar o sea no trata de evitar fricción trata de aprender cómo manejar la fricción ¿no? creo que mientras mejor relación tienes con la persona mejor puedes manejar esa fricción creo que también es bueno tener un primord o sea ¿qué pasa? ¿cómo esa relación se acaba? ¿y cómo podemos reducir esos puntos débiles de fricción ¿no? o a lo mejor es que estamos en lugares diferentes a lo mejor es que tenemos capacidades diferentes a lo mejor es que nuestras capacidades no evolucionen con la empresa que es muy muy común cuando las empresas crecen a un nivel los fundadores no la capacidad que tienes como fundador no evoluciona a una empresa que tiene ya 100 empleados ¿no? que es lo que pasó a nosotros entonces es bueno tener un primord y saber cómo cómo no funciona y una vez tú tienes expectativas es mucho más fácil manejar ese punto de fricción quiero hacer un cambio de velocidad Edricio porque algo que me llamó mucho la atención de tu libro me sorprendió fue que dentro de las primeras probablemente 20 páginas este es un libro de un underdog founder y tú te abres por completo contando sobre un abuso sexual que sufriste a los 9 años ¿por qué abrir el libro así? tenía que tenía que decirlo hasta que de hecho muchas personas no sabían hasta que yo lo había publicado de hecho mi padre no lo sabía solo mi esposa y mi hermana y creo que es importante platicar es importante para la persona saber que la tragedia los obstáculos no definen quién tú eres tú no eres un obstáculo tú no eres una tragedia eso es un punto en la vida lo que yo quería platicar a la gente es que oye cosas van a pasar muy trágicas y muy fuertes y eso no te para de ser quien tú vas a ser quien tú eres hoy no es quien tú te vas a convertir en el futuro y para mí fue muy importante y fue muy doloroso compartir eso pero creo que era necesario porque me he dado cuenta mucha gente me ha escrito que son cosas similares que le han pasado y a veces cuando cosas te pasan muy trágicas especialmente cuando eres jovencito tu cerebro la bloquea tu cerebro es muy bueno bloqueando dolor es la razón porque las mujeres embarazadas se reembarazan porque bloquean el dolor el cerebro o porque los founders vuelven a emprenderte sí el cerebro es muy bueno bloqueando el dolor pero el otro aspecto de eso es que no te permite administrar ese dolor y entenderlo y utilizarlo como algo que que sea una capacidad un skill y para mí lo que yo quiero que la gente entienda es que porque algo primero si una tragedia un obstáculo pasa en tu vida eso no va a definir quién tú vas a ser el resto de tu vida de hecho eso puede ser una oportunidad y subconscientemente yo lo convertí en oportunidad y creo que eso fue parte de la llama del fuego que que prendieron los cohetes que me ha ayudado hoy en día tener tanto emoción hoy como tenía hace 20 años mencionas que bueno ese día después del suceso tú sales corriendo te atropella un taxi pasas tres días en coma y después olvidas básicamente que había sucedido esto hasta muchos años después cuando lo trabajas en terapia ¿qué es lo que cambia cuando logras conectar con esa experiencia? para mí o sea lo había bloqueado como subconscientemente inicialmente cuando comencé a reconectar las partes parte de mí no quería como no quería como realizar la la gravedad del asunto quería como oh eso es algo que pasó y algo que pasó me tomó hasta que comencé a escribir el libro la gravedad y el impacto que te hace psicológicamente de de tu personalidad en realidad cambia tu personalidad totalmente cambia tu identidad totalmente cambia tu forma de ser comencé a educarme más como es muy común que cuando las cosas sí pasan tu cerebro la esconde y y de hecho es muy común que no lo realiza después de 20 30 años y me di cuenta que la razón porque a veces yo tengo anger issues o sobre reacción a ciertas cosas es por eso porque no tengo la confianza con la gente que que debería tener y y nada y lo comparto porque creo que quiero que gente que han pasado por cosas similar se sientan como que no son víctimas y que no son no no tienes que ser apresionados por esas cosas no tienes un obstáculo que te una carga que pare tu vida es puede ser algo que tú puedas utilizar como un paso hacia adelante y y y tienes que al fin aceptar que lo que pasó pero también utilizar esa oportunidad de una manera u otra para para echar para adelante y utilizarlo como como un paso no hablas de que tu superpoder es el lujo de la perspectiva por de donde vienes por lo que has vivido por este tipo de experiencias como podemos nosotros o gente que tal vez tuvo el privilegio de de una vida más cómoda adquirir ese super superpoder de perspectiva si no gracias por eso creo que eh si he tenido el lujo de 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 haber varias cosas en el transcurso de mi vida y creo que eso me da una perspectiva muy muy única que puedo relacionarme con con varias personas a diferentes niveles tanto con con un millonario como con una persona que limpia casas ¿no? creo que eh las personas que que no han tenido ese lujo creo que pueden hacer eso artificialmente en ponerse en situaciones en el cual de le forza a hacer eso ¿no? yo creo que emprender es excelente para eso porque estás enfrentado cada día con con hacer decisiones muy fuertes y tener retos muy fuertes ¿no? entonces eh lo bueno en el emprendimiento es que éxito o fracaso te permite ser la mejor versión de ti mismo ¿no? porque es el único trabajo en el cual tú estás liderando estás creando estás empujando algo que nunca se ha creado estás es es like alchemy ¿no? you're creating en ese proceso de tú intentar eso te conviertes la mejor versión de ti mismo porque estás en frente a tantos retos que tú tienes que forzar aspectos de ti mismo que ni conocías ¿no? es como crear un músculo estás rompiendo músculo cada día estás rompiendo músculo psicológico y espiritual cada día y fracase o tenga éxito te vas a convertir en la mejor versión de ti mismo y eso es lo que me fascina del emprendimiento me llama mucho tu filosofía de creo que mucha gente cree que la pasión es lo que empuja todo ¿no? y incluso habemos muchos que por no sentir una pasión profunda por algo creemos que no hay un camino correcto que seguir o nos sentimos medio perdidos y eso nos lleva incluso hasta la inacción y tú tienes esta visión opuesta tú dices que la maestría genera pasión sí sí practico de que la pasión es buena pero no es creo que la mejor manera de llegar a tu objetivo de éxito creo que la maestría es la mejor manera porque me doy cuenta sabes si tú eres muy bueno en algo vas a progresar más rápido y el progreso equivale a la felicidad mientras puede ser algo como perder peso si tengo una dieta y estoy perdiendo peso me voy a sentir más feliz porque la dieta está funcionando y estoy perdiendo peso fenomenal entonces nuestro cerebro valora mucho el progreso y la mejor manera de llegar al progreso es tener maestría en un aspecto y por eso cuando comencé la otra empresa creo que me ayudó mucho tratar de buscar un problema en el cual yo tenía maestría que eso era remesas y otro punto aquí que es no importa si lo cambias no importa lo que importa es que tú comiences de un punto de vista en el cual ya tú tienes una ventaja la ventaja que yo tenía era que hay muchas remesas obviamente pivoteamos a lo que es hoy en día Arcos que es una mega empresa en México un API cabeza de Spey y todo eso no tenía ni idea que era eso en ese tiempo pero no pero no importa no importa lo que importaba es que eso me dio un impulso para comenzar y una vez tú comienzas tú comienzas a aprender y evolucionar y por eso creo que comenzar con tu expertise y no con tu pasión es la mejor manera de empezar hace un momento hablabas de imaginarte qué es lo peor que podría pasar y tratar de mitigar esos riesgos o hacer un plan para corregirlos si es que sucede que me recuerda mucho a esta práctica estoica premeditatio malorum que tú yo sé que tú eres muy fan de Marco Aurelio y del estoicismo cómo lo practicas yo aprendí estoicismo en el 2020 lo tengo en el libro en un momento muy oscuro en mi vida o sea había tenido COVID había perdido a mi abuelita también mi esposa y yo habíamos perdido a nuestro primer bebé y estaba en un momento en el cual no tenía una identidad clara y no soy muy religioso pero busqué mi versión de religión en la filosofía y en ese caso la filosofía estoica del libro de Marco Aureli ya me tope con la frase de the impediment to action advances action what stands the way becomes the way y eso me me impactó mucho porque comencé a leer esa frase una después de otra vez una después de otra vez y esa frase encapsuló lo que era mi filosofía personal que había vivido mi vida entera sin yo saber que asistía porque cada vez que había un obstáculo no era una pared era un escalón cuando lo que me pasó lo que pasó cuando era niño cuando yo estaba en high school cuando yo estaba en mecánica de avión cuando yo era en banca de inversión cuando estaba entrando a Wharton siempre era nunca fue una pared el obstáculo nunca fue una pared el obstáculo fue un escalón y que la vida es como un videojuego se trata de varios niveles y cada nivel es más difícil que el otro entonces si llegas a un nivel en cual te estás ahogando porque es tan difícil eso significa que has avanzado bastante y que si empujas un poquitico más puedes llegar al próximo nivel y por eso comencé a practicar mucho lo que es estoicismo y a respetarlo mucho y al final comencé a integrar mucho a lo que era la cultura de la empresa una de las cosas que mencionas también es que pensar positivamente es la flojera hablando y no debemos de pensar positivamente tanto explícame qué quieres decir con esto sí es y yo yo era culpable de eso porque yo en la empresa era súper optimista súper optimista era un poquito pendejo casi y naif de pensar o como le decimos en YC wishful thinking que las cosas se iban a sí es excelente nosotros vamos a llegar allá no te preocupes perfecto y es 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 un poquito tricky porque como emprendedor tienes que tener un gran alto de optimismo y visión ¿no? pero tienes que mezclar eso con un nivel de de pragmatism y skepticism no sé cómo se dice en español pero la razón que tiene que hacer eso es que tiene que mezclar los dos y esa es la mezcla ideal o sea es bueno tener la visión es bueno tener la misión y el optimismo pero tienes que saber los pasos para llegar allá y saber en cada esos pasos cómo fracasas o sea qué pasa si quieres ok quieres llegar a cierto nivel ok vamos a levantar una serie para hacer levantar serie tenemos que llegar a cierto índice de de revenue ok para llegar a ese nivel de revenue cuántos contratos tenemos que cerrar ok de esos contratos cuáles son de x empresa ok de esas empresas cómo le vamos a llegar a esa empresa porque no voy a decir que no y saber el camino entero y en realidad pensarlo y hay muchas veces que como emprendedores estamos tan enfocados en sobrevivir y está bien que no comenzamos a pensar exactamente cómo es que le vamos a pegar a nuestra gran visión y a veces ni queremos prestar en ese aspecto porque decimos que va a impactar mi optimismo que es lo que todo el mundo le atrae lo que a la universidad le gusta y es cierto porque por eso hay un cierto nivel de en inglés le dicen cognitive dissonance el aspecto de administrar dos ideas totalmente opuestas al mismo tiempo entonces tienes que tener cognitive dissonance porque tiene que ser súper optimista de un lado y también tiene que ser súper pragmático del otro cuentas la historia de un viaje que hiciste a Dominicana de trabajo siempre empujando no no estaba satisfecho cuando entraste a la academia no estaba satisfecho cuando estabas en el banco no estaba satisfecho cuando saliste de Wharton y cuentas como en este constante deseo de más estabas en Dominicana justo cuando tu tía Virginia estaba enferma y tuviste la oportunidad de irla a ver y decidiste no hacerlo y esa misma tarde cuando dejaste el país te enteraste que había muerto muchas veces te has sentido insatisfecho ¿crees que alguna vez estarás satisfecho? muy buena pregunta o sea hoy en día estoy súper feliz me siento súper agradecido con todo lo que tengo pero satisfecho no sé me siento creo que puedo dar más creo que estoy muy bendecido y creo que Dios me ha bendecido bastante de llegar a donde se ha llegado entonces la razón por qué quise escribir el libro porque quería democratizar acceso a esas prácticas y esas lecciones y esas reglas que yo he aprendido a través de mi vida quería asegurar que otras personas tengan ese mismo acceso por dinero no es porque el libro pierde dinero más que gana entonces quería quería contarlo en una historia bien 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 concreta pero no sé no sé si yo creo que gente que me he dado cuenta que que son mega exitosas mucho mucho más exitosas que yo nunca tienen ese nivel de satisfacción se pueden retirar pero no se retiran no se está hablando con Gary de eso Gary Tan la razón por qué se podía quedar retirado pero quería entrar a YC porque cree que en YC puede crear algo más grande de lo que es hoy en día creo que no sé siente creo que siempre hay más que hacer y hay mejores maneras de cambiar el mundo y me fascina eso Arcus se vendió a Mastercard hace casi un año pasaste todo el año pasado como visiting partner de YCombinator acabas de lanzar tu libro The Underdog Founder que ya está disponible en todos lados ¿qué sigue? ¿cuáles son los proyectos el proyecto los planes que más te emocionan en los próximos 12 meses? ahora mismo me fascina ayudar a emprendedores tanto aquí en Estados Unidos como en Latinoamérica acabo de llegar a una gira en Latinoamérica estaba en estaba en República en Bogotá y en México y me fascina platicar con comprendedores esa es mi adicción mi obsesión me fascina hacer eso y buscando cómo escalar mi aprendizaje y cómo llevarlo a más personas y estoy trabajando varios proyectos varias ideas ahora me fascina aprender mucho de inteligencia artificial y creo que eso tiene un gran impacto de cómo cómo la gente aprende cómo la gente emprende también y y y nada solamente aprendiendo siendo estudiante con continuo aprendiendo me encanta platicar con emprendedores porque eso también me da capacidad de aprender de ellos también porque son ellos que están en el frente peleando las batallas ¿no? y entonces ahora mismo no tengo nada fijo pero aprendiendo mucho y Edricio para cerrar si pudieras escribir un mensaje en el cielo para que millones de personas lo vieran ¿qué diría? que el obstáculo es la vida adelante ¿no? el obstáculo es una oportunidad ¿no? busca busca eso como una manera de aprender qué puedes extraer para mejorar y va a ser una herramienta en en tu tu arsenal de herramientas ¿no? el obstáculo es la vida adelante eso sí que he aprendido en la vida Edricio es increíble disfruté muchísimo leer tu libro es un libro muy fácil de leer muy rápido cargado de muchos consejos prácticos resúmenes al final de cada episodio y una historia muy inspiradora de la que no me extrañaría si resulta una película en los próximos años eres un crack gracias una inspiración para fundadores subrepresentados y para cualquiera en general que quiera entender que tus situaciones no definen lo que puedes hacer ¿dónde puede la gente saber más de ti? seguirte comprar tu libro contactarte pueden contactar en LinkedIn Edricio solamente hay uno en LinkedIn o también en mi página web edriciodelacruz.com ¿algo que quieras agregar? no, bueno más que nada muchísimas gracias de hecho tengo tiempo siguiéndote a ti entonces un honor gracias compartir este tiempo contigo y creo que ha sido he hecho varios podcasts creo que esa ha sido mi favorita esta hora y es porque la manera te preparaste y and you care about the subject so thank you muchísimas gracias 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 a ti por la apertura por el tiempo sé que como me decías dos horas es la mayor parte de mi día gracias por compartirlo con nosotros y espero vernos en persona pronto gracias bro te aviso cuando vaya a México hecho si te gustó el episodio por favor compártelo con alguien a través de cualquier medio por favor ayúdame a que los mensajes de cracks lleguen a más y más personas también sigue cracks podcast en spotify o por favor suscríbete en youtube o itunes y si es ahí califícanos con 5 estrellas para que más gente nos pueda encontrar puedes encontrar links a todo lo que mencionamos Cedricio y yo en las notas del episodio en cracks.la diagonal 251 y antes de irte recuerda que si quieres recibir de mi parte todos los viernes un correo muy corto con 5 tips que son artículos libros gadgets frases cosas que encuentro en internet que me recomiendan mis amigos o mis invitados y que pueden ayudarte a tener una conversación interesante este fin de semana o a tener una vida más productiva puedes registrarte para recibir viernes de cracks es totalmente gratis y puedes hacerlo en cracks.la diagonal viernes así que ahí muy pronto estaré en tu inbox eso es todo por hoy yo soy Oso Traba y espero que tengas una semana de cracks y y y y y y y y y